En otros temas, más de 57.000 cruceristas visitarán Nicaragua este verano, un aumento significativo en comparación al mismo periodo del año pasado, una evidencia de reactivación que ha experimentado la actividad turística en el país. Para garantizar la seguridad de los veraniantes, la Policía Nacional ejecutará un plan con la participación de 15.000 policías en las carreteras, circuitos turísticos y playas del país. Sumado a esto, se impulsará un plan de inspección e higiene en los centros turísticos. Asimismo, atenderemos 19 cruceros que ingresarán a nuestro país en este periodo, 9 de ellos en el puerto San Juan del Sur, 8 en Puerto Corinto y 2 en Corn Island. Estaremos también, como siempre, recibiendo con los brazos abiertos, con el corazón abierto, dándole la bienvenida a todos los hermanos nicaragüenses que residen en el exterior, pero también los turistas y visitantes que deciden pasar las vacaciones de verano en nuestra Nicaragua. Somos 15.000 policías resguardando los 153 municipios del país y aquí estamos presentes con cada uno de ustedes. Así es que deseamos que este plan verano sea exitoso. La parte de garantizar, en el caso de los caminos, que no haya accesibilidad para estos sitios, el mejoramiento, la reparación donde haga falta, de esos espacios donde las familias normalmente realizan su visita. ¡Gracias! ¡Gracias!